La bendición de Dios, la comunidad católica sigue creciendo tanto aquí en este área, especialmente la ciudad de Coachella. Ahora no cabemos en nuestra iglesia, por eso esto nos da un lugar suficiente para atender a las familias, pero anticipar también más crecimiento. Especialmente del parqueo, estacionamiento de los carros, muchas familias no pueden encontrar dónde estacionarse, ellos salen a veces. Ahora tenemos espacio, especialmente dentro de la iglesia, por 1.200 personas. Podemos tener celebraciones grandes. Por conformación de nuestros jóvenes tuvimos que celebrar tres misas, tres noches distintas. Aquí podemos celebrar una sola celebración con todos nuestros jóvenes y sus familias. Padre, el diseño o el estilo de esta iglesia, ¿cómo se definiría? Porque tenemos, pues ya hemos visto el avance del desarrollo de las iglesias, pero este, ¿cómo se define? Sí, ese es, gracias a Dios, el diócesis tiene un modelo, pero podemos adaptarlo al respeto de la área, de la ciudad, pero también nuestras necesidades. Ese es el mismo modelo que ha construido en Mecca. La diferencia tenemos la torre en frente, tenemos la capilla en frente, más accesible para la gente que entra por la calle. ¿Seguirá llevando el mismo nombre de Nuestra Señora de la Soledad o será otro nombre, Padre? No, vamos a continuar el nombre de la iglesia, la tercera iglesia en Coachella. El primero en 1924, el segundo templo en 1971, y ahora en 2019. ¿Para cuándo piensa que va a estar inaugurado este nuevo edificio, Padre? Pues por nuestra gente, ellos dicen ya, tenemos todo, pero creo que en agosto o septiembre, la dedicación con nuestro obispo. ¿Cuáles son algunos de los retos, Padre, los que se han enfrentado? Porque, pues se ha visto que es un proyecto grande, muy ambicioso, una iglesia de esta capacidad, pero, ¿cómo a qué cosas se han enfrentado, Padre? Hay varios retos. Gracias a Dios, la ciudad trabaja con nosotros para asegurar que todo está bien, pero está bien que hay, no hay obstáculos. Pero el dinero siempre es el reto más grande, porque nuestras familias trabajan en el campo, trabajan en construcción, en los hoteles aquí al lado. Ellos no tienen mucho dinero para, pero ellos, ¿cómo ellos todavía sacrifican para asegurar que sus hijos y nietos tienen una iglesia por el futuro? Su mensaje es precisamente para estas familias, Padre, que vienen con usted a misa y que creen en usted, que creen en la iglesia católica porque se necesitan espacios como estos, pero hay algunos que a lo mejor todavía no han aportado o se mantienen con un poquito de pesimismo de no querer apoyar este tipo de proyectos. ¿Qué le decidió a usted, Padre Gar? Gracias a Dios, estamos construyendo, porque al principio, 11 años juntando dinero, la gente comenzó, porque no hay nada todavía. O sea, porque requiere mucho para calificar por los préstamos. Y ahora la gente está animada para donar. Y queremos que honrar a nuestras familias que pueden donar por este periodo de cinco años mil dólares o más con su nombre en la placa, en la entrada de la iglesia. Todavía hay gente que asisten aquí, pero todavía no han participado bien. Ojalá que ellos cuando entran, el Señor toque sus corazones para ellos sacrificar también. Padre, la donación del campanario, háblenos acerca. Es que hablé con usted, me dijo que una familia les había ayudado para poner este campanario. Me gustaría que nos recordaran nuevamente acerca de esa familia y de esa donación que les dieron. Sí, es una familia que vive en el estado de Washington. Muy católica la familia, pero durante el invierno, ellos están aquí cerquita en Palm Desert. En ellos han donado por Mecca, la capilla, y también el Sagrado Corazón en Palm Desert. Con la generosidad de esta familia podemos tener la torre con campana y también la capilla. Y también otros aquí en la ciudad han donado, otros que tienen negocios aquí, como Anthony Vineyards. Ellos acaban de donar por el fuente de batismo. Nosotros nada más estamos planeando poner una cosa muy sencilla. Ahora podemos tener algo para batizar niños, pero también adultos. Además de esas personas que usted ya les ha agradecido, Padre, ¿alguien más que usted le quiere agradecer, independientemente del pueblo, de los feligreses que están con usted, ¿alguien más en particular algún agradecimiento? Sí, de la parroquia aquí cerquita en la quinta, un señor Don Fisher y su esposa donaron más que un millón de dólares. Con este nosotros iniciamos con los dos millones que nosotros hemos juntado con la parroquia. Pero también hay gente que participa en esta iglesia que ha donado bien, de mucha generosidad. Por eso podemos continuar la construcción y pagar el préstamo. Tenemos un préstamo de 10 años. ¿Cómo se siente usted, Padre, al recibir ese tipo de donaciones? Tan grandes que dice, a lo mejor no se las esperaba. O usted no visualizaba que esas personas puedan abrir su corazón y decir, Padre, aquí tenga este don, no tenga esta donación. ¿Cómo se siente usted? Siempre estoy bien animado y agradecido por católicos afuera de esta comunidad que quieren ayudarnos, quieren ayudar la iglesia. En este es una inspiración. Y cuando tenemos la dedicación, espero que estas familias puedan llegar para nosotros, reconocerlos y agradecerlos personalmente. La casa de Dios es la casa de los niños. Dice que dejar que los niños se acerquen a mí. Ya se visualiza usted aquí lleno de chiquillos y de niñas y de niños, diciéndole, pasen enfrente, y esta es su casa. Sí, eso es lo que ya nuestra iglesia, cuando no está tan llena, los niños caminan a disfrutar por los vacíos. A veces por el altar, aquí hay mucho espacio. Cuando hay mucho espacio, los niños disfrutan, los sienten libres. Por eso yo estoy anticipando la gran risa de los niños cuando entran a esta iglesia.